Para que cantes mi Yolis En el altiplano una estrella veo brillar Es mi tierra bella, tierra noble, tierra de paz Tierra de poetas, ilustres hombres ella es Tierra de cantores, de Santiago y de Rendón Eres mi terruño, cuna de mi inspiración Tunja, tierra libre, eres mi sol Eres mi terruño, cuna de mi inspiración Tunja, tierra libre, eres mi sol Eres mi terruño, cuna de mi inspiración Tunja, tierra libre, eres mi sol Eres mi terruño, cuna de mi inspiración Tunja, tierra libre, eres mi sol Tunja, tierra libre, eres mi sol Tunja de mis padres, mis abuelos ella es Tunja, tierra fría, tus paisajes bellos son Ay mi, tunja amada, el calor que tú me das De tu vista hermosa, eres mi hogar Eres mi terruño, cuna de mi inspiración Tunja, tierra libre, eres mi sol Tunja, tierra libre, eres mi sol Eres mi terruño, cuna de mi inspiración Tunja, tierra libre, eres mi sol Tunja, tierra libre, eres mi sol Tunja, tierra libre, eres mi sol Amén